A las 3. Buenos aplausos, por favor. Y poder estar en los institutos tecnológicos, como en este caso, contadores, eran los que más ganaban. Y es lo que más demanda tenía el mercado, faltaban contadores. Así es que entren a esa plataforma de mi carrera y pueden ver con sumo interés qué es vuestra motivación, cuál es la vocación profesional que tienen, escoger y caminar en esa meta. Pero no pierdan, camino se hace, camino al andar. Así es que terminamos secundaria, la universidad también ya no son solamente 5 mil becas 18, ahora hay 10 mil becas 18. O sea, tienen más oportunidades para entrar a becas 18 y hacer la universidad gratis. Solo depende de ustedes, prepárense, estudien, ganen la beca y vamos para adelante. Así que compunche y como hoy dice, estaremos felices y seguros. Gracias chicos, buen día. Muchas gracias, señor ministro del Interior, querida congresista, querido alcalde, querido director, querido director de la ANIM, querida madre de familia, niños. Y nosug推o, querido alcalde. Ándromos einges. Y noslejamos... Y noslejamos... Y noslejamos, cu khác.